No te niego que me duele, y que siento que mi corazón poco a poco muere Pero no vuelvo a llorar, no vuelvo a sufrir, el amor no está hecho para mí No lloraré, yo no lloraré, me traicionaste y ya no vuelvo a caer Yo no lloraré por ti, no lloraré, no valoras en lo que te di y no vuelvo a caer Se mete como serpiente entre la gente, buscando a quien joder pa' controlar tu mente Subo en el no te ilusiona, mejor no intente, te juro amor sincero pero siempre miente El corazón te dio, te invita y por un segundo, piensas que el amor es lo más lindo del mundo Y vuelvo a caer, como un pendejo vuelves a caer, pero no lloraré, no lloraré Me traicionaste y ya no vuelvo a caer, yo no lloraré por ti, no lloraré No valoras en lo que te di y no vuelvo a caer, no vuelvo a caer Por ti ni por ninguna, me pedía la estrella y la bajaba con la luna Y siempre el mismo chantaje, la misma mierda con distintos personajes No, 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 y ya no vuelvo, no Y siempre el mismo chantaje, la misma mierda con distintos personajes No lloraré sin compasión y que venga el siguiente Matas que algo no va bien e intentas detenerte Pero hay una libre parte, que sales en todas partes Hasta que por fin entendés que el amor no está hecho pa' mí No lloraré, yo no lloraré No lloraré, mi traición nace y ya no vuelvo a caer Yo no lloraré por ti, no lloraré No valoras el bloque de ti, no vuelvo a caer No lloraré por ti, no vuelvo a caer